Vale, vale, vale chicos, en el capítulo anterior construimos la base que en teoría sería el punto de partida para los siguientes proyectos. Obviamente muchas de las habitaciones todavía están vacías y solamente están siendo usadas por nuestros artefactos. Y mientras más vayamos ocupando zonas dedicadas para ciertos aspectos, estos se irán llenando. Así como facilitar muchísimas cosas como por ejemplo nuestro almacén completamente automático que hicimos en el capítulo anterior. Conforme vamos avanzando los materiales requerirán más espacio, así que tendremos que hacernos unas cuantas plantillas que estas nos permitirán maximizar el espacio de cada uno de estos cajones. Como por ejemplo la piedra negra, ahora le cabrán muchísimos más materiales. Y de igual manera como dijimos en el capítulo anterior, conforme vayamos ocupando más cajones, iremos llenando todo este muro. Y ahora bien tendremos que resolver el problema que tendríamos que haber hecho en el capítulo anterior. Y es que recordemos que nuestro motor de vapor no está funcionando al 100%. Y en el capítulo anterior tendríamos que solucionar eso, pero por la existencia de demasiados Creepers, terminamos haciendo una base. Así que el primer paso para dejar nuestra zona completamente utilizable es aplanarla y dejar únicamente bloques de tierra en la superficie. Recordemos que para que esta máquina funcione tendremos que tener un bloque de separación a donde se van a colocar, para de esta manera todos los desplegadores vayan colocando los bloques de tierra. Pero se me había olvidado un aspecto y es que tenemos que tener una superficie completamente plana. Le hacemos su línea de trabajo en la parte de enfrente para que no se nos vuelva a caer y la ponemos en funcionamiento. Y así como podemos ver, automáticamente toda esta máquina va colocando los bloques de tierra en una capa uniforme. Conforme a esta avanzada me di cuenta de un problema y es que la capa que estamos colocando queda sobre las vías. Y de igual manera como fueron las primeras vías que colocamos, realmente no están bien. Tienen tanto subidas como bajadas demasiado pronunciadas. Y aunque realmente no afectan al funcionamiento de nuestras vagonetas, no se ven bien estéticamente. La idea principal que teníamos es que toda la superficie no tuviera manchas de piedra, arena o grava. Y me solucionaría colocar una capa superficial, pero esta está sobre el nivel del mar, así que no quedaría nada bien. Así que procederíamos a utilizar la planadora para que de esta manera pudiéramos quitar los bloques de la primera capa que ya habíamos colocado. La parte positiva de tener estas máquinas es que te ahorran muchísimo trabajo. Si hubiera hecho todo este trabajo de manera manual, al momento de darme cuenta que estaba mal, serían un par de horas de trabajo. Así que aparte de retirar la capa que ya habíamos colocado, retiraríamos una capa bajo el nivel del mar para de esta manera sustituirlo por todos los bloques de tierra. Gracias al cofre que habíamos colocado, podríamos extraer todos los materiales útiles y deshacernos de todos los que no pudiéramos utilizar el momento. Pero al momento de llegar a la zona de sabana, me di cuenta de que la minadora realmente está muy pequeña a comparación de los montículos que tenemos aquí. Así que todas las capas superficiales tendríamos que quitarlas a mano. Y es que como segundo objetivo, lo que tendremos que hacer es bajar las vías para que estén a un nivel más aceptable. Como la zona de la piedra es un poquito más complicada, nos apoyaríamos de la misma minadora para empezar a quitar las capas superficiales y de esa manera nosotros solamente ir puliéndola de arriba. Hacer esto nos permitiría tener un sistema de vías más organizado, pero a la vez también nos permitiría conseguir unos cuantos materiales que nos vendrían de maravilla para el momento de aplanar toda la zona. Y es que al momento de estar trabajando zonas tan amplias es que son muy visibles, y al quitar grandes apartados de tierra sin una organización correcta, podría verse antinatural. Tanto el almacén de la máquina como el inventario y la mochila no eran suficientes para guardar todos los materiales que habíamos conseguido hasta el momento, así que tendríamos que recurrir a unos cuantos cofres. Pensé que realmente no extraeríamos demasiados, pero se llenaban los cofres demasiado rápido. Apenas íbamos ligeramente pasando de la mitad del proyecto, y ya teníamos tres cofres dobles de este material. Así que creo que por esto no sufriremos, al menos no por un momento. Con esto último al fin teníamos una zona completamente delimitada que sería únicamente para las vías, y como podemos ver actualmente la capa que tenemos minada está a un nivel inferior a la zona del agua. De igual manera tendríamos suficiente material para empezar a cubrir esto, de esta manera también consiguiendo una capa completamente uniforme sin ninguna mancha. De igual manera a la par de estar construyendo una capa tendríamos que ir quitando la que sigue, pero se me olvidaba que teníamos que estar bastante pendiente de que no se nos acabara el material. Una vez rellenado el material, podía seguir con su camino. Si bien la máquina puede cubrir zonas bastante amplias, el problema es que es muy poco precisa, así que nosotros tendremos que rellenar algunas zonas de manera manual. Y esto normalmente es en los extremos, ya que la máquina es demasiado amplia, así que los últimos bloques son difíciles de cubrir. Y todo esto lo podremos hacer siempre y cuando cuidemos que la máquina principal tenga suficiente material. Al cabo de un rato me daré cuenta de un problema, y es que la máquina, a pesar de que va colocando las vías bajo el agua, se ralentiza demasiado. Así que tuvimos que cancelar la colocación de los bloques de tierra hasta que pudiéramos acabar de aplanar correctamente. Desgraciadamente esto iba a ser increíblemente difícil de hacer, así que mi opción iba a ser la de un inicio. Aplanar completamente y todas las manchas que dejaríamos, tratarlas nosotros de manera manual. Así que dejaríamos de usar por completo la minadora y darle paso únicamente a la aplanadora. Pero al momento de estar trabajando me di cuenta de un problema, y es que parece ser que un simple pescado puede desviar nuestra máquina. Así que ya estamos viendo que zonas que estén cubiertas por el mar van a ser complicadas de trabajar. Así que tendremos que seguir construyendo esto, vigilando específicamente estos aspectos. Para las zonas pequeñas o algunos puntos sensibles, como por ejemplo cerca de la máquina donde no me arriesgaría a que esta la llevara de paso, tendríamos que cubrir todas las zonas de manera manual. Así como cubrir algunas cuantas zonas pequeñas que habían faltado. Tales como la arena y la grava, que son materiales que están muy presentes cerca de los ríos. O cerca del portal, que son zonas que no me arriesgaría a que se rompieran y de alguna manera tener que volver a enlazarlos. Pero por ejemplo, para zonas más amplias, solamente quitaría los bloques de piedra. De esta manera dejándolos completamente libres. Pero de igual manera encontrando un nuevo bloque que creo que es de decoración llamado escoria. Una vez cubierto correctamente todos los espacios, empezaríamos a trazar nuevamente el sistema de vías. Y de igual manera que hicimos con el túnel que está debajo de nuestra base, usaríamos los chunks como referencia para trazar correctamente las curvas. También eliminaríamos un pequeño montículo que había quedado como resultado de nuestro primer trazo de vías. Y tocaba verificar que todo esto funcionara correctamente. Así que nos llevaríamos el tren para ir por un poco de material al nether. Y para así funcionaba correctamente. Una vez resuelto problemas del área de trabajo, ahora sí tendríamos que empezar con la nueva fábrica. El primer paso que tendremos que hacer es conseguir demasiado azúcar y para ello tendremos que hacer una fábrica de caña. El diseño será prácticamente similar a la granja de alga y a la de madera. Así que tendremos que usar ejes rotacionales, algunos ejes normales, bandas transportadoras y también tendremos que hacer un par de cosechadoras. Pero para ello tendremos que usar aleación de andecita. Realmente el problema de la granja de caña de azúcar es que al momento de pasar las cosechadoras, estas crecen a 3 de altura. Así que no nos podemos arriesgar a que esto suceda y usaremos un eje doble. Y para dotarla de energía usaremos unas cuantas balas de viento. Para surtir los materiales vamos a ocupar un brazo mecánico. Y vamos a ocupar muchísima, pero muchísima caña de azúcar. Vale chicos, los pasteles de Blaze van a tener que venir para aquí a donde el brazo mecánico podrá surtirlos a nuestra caldera. Así que tendremos que empezar por el final. Lo primero que tendremos que hacer es colocar una cinta transportadora en donde vendrán todos los platos. Y recordemos que para hacerlos vamos a necesitar comprimir huevo, azúcar y harina de nether. Así que nos tendremos que ayudar con una prensa. Lo que tendremos que hacer es colocar 3 depósitos en donde vendrán estos 3 materiales que anteriormente mencionamos. Y obviamente tendremos que ponerle sus respectivos generadores de cada uno de los materiales. Obviamente los materiales llegan al punto en donde no se usen lo suficientes. Así que vamos a ocupar algunas bóvedas para almacenar el sobrante. Este lado de acá tendremos que conectar otra cinta transportadora. Y es que el problema con la caña de azúcar es que tendremos que farmearla. Tendremos que esperar a que crezca y con las cosechadoras recolectarlos. Así que tendremos que hacer una zona de granja de caña de azúcar. Por otro lado en la parte del centro vamos a colocar una bóveda que simplemente va a funcionar para almacenar la netherrack. Desgraciadamente este material no es renovable. Así que vamos a tener que traer constantemente este para que siga funcionando. De esta manera únicamente lo reducimos a una bóveda ya que no requiere tanto espacio. O al menos un sistema que genere este. Si bien las cosechadoras hacen un recorrido circular tendremos que calcular algunos cuantos bloques para que de esta manera no afectemos el resto del sistema. Tristemente recordemos que las cañas requieren sí o sí una zona de agua aledaña a ella. Así que tendremos que construir una zona cuadriculada alrededor del centro. Pero para no estar dando tantas vueltas lo que tendremos que hacer es agua infinita. Empezamos a colocar las cañas de azúcar pero me di cuenta de que en realidad parecía un rombo más que una zona semicircular. Pero lo primero que tendremos que hacer es la zona de cosechadora. Así que tendremos que alinear un rondamiento mecánico para que de esta manera haga mover todos los chasis. Recordemos que en los anteriores hemos hecho sistemas con estos. Pero esta vez lo vamos a hacer un poco más amplio ya que la caña de azúcar tarda demasiado en crecer. De igual manera parece ser que la zona está bastante amplia. O al menos el recorrido superior de la cosechadora es más amplio de lo que pensaba. Sin embargo como esta primera vez que hacemos este tipo de sistemas. No estoy seguro que tan amplia tiene que ser la zona para tener un flujo constante de materiales. Como la rotación será demasiado lenta lo que tendremos que hacer es poner una doble aspa. Lo que tendremos que colocar es una zona de almacenamiento. Y para extraer todos los materiales nos ayudaremos con una interfaz. Tanto como una de salida como la que dará a la banda transportadora que llevará todos los materiales a la bóveda. No calculé bien el perímetro de la zona así que tendríamos que ampliar tanto la bóveda como nuestra banda transportadora un bloque más. Una vez con esto terminado tendríamos que colocar el rondamiento de molino en la parte superior. Pero había olvidado que para la zona de las velas tendríamos que hacer algunos chasis radiales. Y es que estos son los únicos bloques que permiten al juntar las velas sin usar pegamento. Y es que realmente no necesitamos tanta velocidad para empezar a recolectar los materiales. Así que simplemente con las velas de viento son más que suficientes. Pero en comparación el sistema que vamos a ocupar para repartir todos los materiales y empezar a craftearlos si necesitamos un torque mayor. Así que lo que tendremos que hacer es extraer ligeramente un poco de energía de los motores principales. Una vez teníamos energía en todas las cintas transportadoras lo único que tendremos que hacer es distribuirlas al resto. De esta manera logrando conseguir un esquema de suministros de materiales. Pero el detalle es que nos habíamos quedado sin algas para hacer algunos embudos. Así que mi idea era intentar darle uso al horno que habíamos creado en la base. De esta manera colocando un stack de algas en el depósito. Pero de igual manera nos hacían falta algunos materiales extra como unas ruedas trituradoras. Estas lo que harán es convertir la netherrack en harina de nether. Pero también ocuparemos unos cuantos molinos de piedra para convertir la caña en azúcar. Tristemente al momento de llegar a nuestro depósito el stack de algas había desaparecido. Y es que me di cuenta que erróneamente la corriente de aire no debía de venir de un bloque de lava. Sino de un bloque de fuego. Así es, parece ser que habíamos ignorado hasta el día de hoy que podemos realizar otros crafteos completamente distintos dependiendo... ¿Se me fue el material? Había olvidado completamente de que tenemos que actualizar los filtros para que de esta manera no absorba los materiales. Y de igual manera tendremos que sustituir el bloque de tierra por alguno de netherrack para que nunca se apegue a la flama. Pero como solamente quiero corroborar que esto funciona, tendremos que avivar las llamas a cada rato. Y tan solo después de un par de segundos tendremos más de 20 stacks de algas cocidas. Y ahora el último material que tendremos que conseguir son huevos. Y es por eso que necesitaremos varios embudos de andecita. Al menos las tolpas no podemos conectarlas directamente a este tipo de bóvedas para que absorban los materiales. De igual manera tendremos que modificar todos los embudos para que tengan la flecha hacia adentro y de esta manera absorban los materiales que vayan dejando. Ahora tendríamos que ir por semillas a nuestra base y es que vamos a necesitar llevarnos a todas las gallinas. Fabricaremos un poco de vidrio cortado para de esta manera crafternos algunos ventanales, pero creo que vamos a necesitar más bóvedas. Y ahora sí toca llevarnos a todos los mobs que habíamos conseguido los primeros días, que creo que realmente nos podrían ayudar muchísimo. Aunque esto es extremadamente lento. Y todavía más complicado si no cuentas que algunas gallinas no pueden saltar las vías. Como probablemente estas no van a ser suficientes para tener un flujo constante de materiales, lo que haremos es reproducirlas. Según mis cálculos, con 45 de estas serían más que suficientes. Pero para evitar que puedan fallecer por asfixia, tendremos que poner una zona más amplia en la parte inferior. En lo que construíamos esto se me ocurrió la maravillosa idea de quitarme las semillas de la mano. Así que tan solo en los segundos que me tomó ampliar la bóveda, prácticamente todas las gallinas se dispersaron. Así que mientras terminaba de construir los ventanales, tendría las semillas en la mano secundaria para de esta manera empezar a juntarlas de cierta manera. Y así consiguiendo una zona de recolección visible para evitar algunos problemas a futuro. Afortunadamente tratar con este tipo de mobs que te siguen es bastante fácil y solamente toca construir un puente. Y de esta manera podemos empezar a colocarlas en donde nosotros queramos. De hecho la parte más complicada es tener en cuenta cuántos mobs tengo actualmente. Y es que si realmente queremos el flujo constante de ítems, tendremos que considerar estrictamente el tiempo que le toma cada una de las gallinas poner un huevo. Una vez capturadas todas estas, habíamos cumplido con el segundo material súper importante. Así que únicamente tocaba darle uso a uno de los embudos para de esta manera extraer todos los materiales de la bóveda. Pero tengo que verificar que todos los materiales no traigan contaminantes que puedan afectar a la mezcla. Creí que ya había acabado de construir toda la zona de la caña de azúcar, pero me había dado cuenta de que no habíamos pegado los materiales. Es que recordemos que para la parte del ensamblaje tenemos que unir todos y cada uno de los componentes con pegamento. Si no de esta manera al momento de darle energía al sistema, estos no van a actuar como un solo objeto. Y como efectivamente lo habíamos pensado desde un inicio, el torque no es muy rápido, pero realmente la caña de azúcar no es que crezca a una velocidad tan alta. Así que sí, ahora sí ya habíamos conseguido el segundo ítem de manera ilimitada. De igual manera tenemos que verificar que las interfaces de almacenamiento funcionen y como podemos ver, aunque son pocas, sí funcionan correctamente. De hecho fue tan rápido que no me di cuenta y ya teníamos los materiales en el depósito. Pero efectivamente la caña no nos sirve en este estado. Así que tendríamos que adjuntarle a la cinta transportadora un eje de cambio de dirección, un engrane. Pero se me había olvidado que tendremos que recorrer un bloque más de enfrente porque de esta manera tendremos el espacio para colocar el embudo en nuestro molino de piedra. Para de esta manera poder ingresar los materiales, procesarlos y sacarlos de la misma manera. De esta manera podemos ingresar la caña de azúcar como podemos ver, entra nuestro molino de piedra y tendríamos como resultado azúcar. Aparte de que este proceso es completamente automático, el moler la caña de azúcar por medio de las piedras trituradoras nos da una probabilidad de tener entre 1 y 3 de azúcar por cada una de ellas. De igual manera tendríamos que craftearnos un par de cajas de transmisión. Y es que en la línea central tenemos el espacio justo para colocar dos de estas. Y siempre y cuando las orientemos hacia la parte superior, podemos ocupar la misma energía de la banda para colocar las dos piedras trituradoras. Pero me daré cuenta de un pequeñísimo problema y es que no dejé espacio suficiente para donde iría el brazo mecánico. Así que tendríamos que recorrer la parte de la cuenca hacia un lateral, pero de igual manera tendríamos que colocar dos cintas transportadoras que vengan a parar hacia el mismo depósito. Y aunque la cinta sea extremadamente pequeña simplemente con dos bloques, es más que suficiente para poder colocar nuestro surtidor en la parte superior. Colocaríamos la parte de la cuenca y como podemos ver es milimétricamente la distancia que hay entre la interfaz para que no colisione con nuestra cuenca. Tendríamos que modificar que el brazo mecánico tome los ítems de estos tres y los asigne a nuestra cuenca. Únicamente tenemos que tomar prestado un poco de energía del eje principal y aunque estéticamente sea lo peor que podemos hacer, conectar tres engranajes en paralelo. Y como podemos ver efectivamente el brazo mecánico empieza a tomar todos los materiales y asignarlos a la cuenca. Así que lo único que nos haría falta es ir al Nether por muchísima Netherrack. Se me habían olvidado algunos cuentos reales así que tomamos unos prestados los que usamos para llevarnos el spawner. Y para llevarnos una gran cantidad de este material usaríamos la minadora. Que de hecho parece ser bastante útil y podríamos empezar a decorar la parte del Nether. Si pudimos aplanar grandes extensiones en el Overworld, ¿por qué no hacerlo aquí también? Ustedes pueden verificar que hemos tenido muchas malas experiencias con estas piedras trituradoras. Así que lo que haríamos es hacerlas ligeramente más seguras al menos en esta ocasión. De igual manera tendríamos que empezar a cubrir todos los ejes para que no se vieran tan mal. Aprovecharíamos para extraer energía del mismo brazo mecánico. Y de esta manera dotar de esto a las dos bandas transportadoras que llevarán nuestro material y a la prensa hidráulica. Y de igual manera que como lo hemos hecho anteriormente, con una simple caja de transmisión podemos compartirle la energía que viene desde la prensa hasta la cita transportadora que llevará el material a nuestro depósito final. Hasta el día de hoy todo el sistema para alimentar a los Blaze se basaba con cubetas de lava que eran suministradas por un surtidor. Así que lo que tendremos que hacer es desmantelar este sistema y usando el mismo surtidor podemos empezar a llenar todos los platos de Blaze. Pero Percy, ¿de qué me sirve sustituir las cubetas de lava por pastelillos de Blaze? Y es que esto implica una mejora excesivamente eficiente, ya que el pastel de Blaze tiene una duración significativamente similar, pero ocupamos simplemente un tercio de la cubeta. Así que lo que tendremos que hacer es empezar a asignar los materiales que tenemos de este lado de acá a nuestra cuenca. Asignaremos un filtro y colocaremos los platos para que de esta manera el brazo mecánico, como podemos ver, empieza a dotar de pastelillos de Blaze a nuestro calentador. Y así como podemos ver, los quemadores están super cargados. También podemos ver en las estadísticas que el calor ha aumentado significativamente y el proceso sigue funcionando de manera correcta. Sin embargo, aún nos faltaban un par de líneas de calor. Asignaríamos un cofre en la parte trasera de nuestro molino de piedras para que de esta manera saliera harina constantemente, pero recién recordé que este boiler solamente tiene 8 Blaze en la parte de abajo. Así que sí, el calor faltante se debía a que no teníamos las herramientas necesarias en la parte inferior. Configuraríamos nuevamente los 9 Blaze en la parte inferior con el brazo mecánico. De igual manera tendríamos que asignar que empiece a sacar los pasteles desde el depósito. Y esperemos a que el brazo mecánico tome el último pastelillo de Blaze. Y como podemos ver, hemos conseguido un nuevo logro. Y si nos vamos a la pestaña de los progresos, podemos ver que esto consiste en tener una caldera funcionando a la potencia máxima. De igual manera tendríamos que gastar todas las semillas intentando procrear la máxima cantidad de gallinas, pero para tener un ligero rango de manejo podemos venir por todo el producto que ya habían hecho anteriormente. De esta manera tendremos suficiente espacio para ver si funciona de manera continua, lo cual nos dará suficiente tiempo para empezar a analizar el sistema e intentar maximizarlo aún más. A este punto ya habíamos bajado bastante material de nuestro depósito general, así que tendríamos que hacer una ligera modificación a nuestra vagoneta de suministros. Así que tendríamos que conseguir unas cuantas interfaces extra, reconstruir nuestros depósitos porque se habían desconfigurado, y modificar las interfaces de líquidos en el nether, obviamente con una que otra fuga. Pero desgraciadamente parece ser que agregar más interfaces no afecta a la velocidad de llenado, o al menos no muy notoriamente. Y aunque tenemos de manera ilimitada la lava, es complicado en cierta manera. Y así chicos es como hemos conseguido un sistema nuevo, completamente útil y renovable, usando un sistema de manera infinita para conseguir los pasteles de Blaze y de esta manera sobrecalentarlos. Y aunque este fue un pequeño experimento, no serviría de mucho para el siguiente capítulo. Así que espero que les haya gustado muchísimo tanto como a mí grabarlo. Pero no me puedo despedir sin antes mandar los respectivos saluditos, empezando por nuestro brillante diamante Kevin Nacho. Sin olvidarnos también del Escuadrón Dorado, Somega, Castro Ángel, Yuyuli, Leonik Vigna, Uriel Salazar, Minifeca y Yoni. Y al liderar en nuestro ejército de hierro, que le da la bienvenida a Elías, haciéndole compañía a Neo Pocho, en su escurcia, Gabriel Luis Gamer, Lin, Okami, Pablo Rodríguez, Atas Gaming, Panjuego, Germán Müller y Alejandro San. Muchísimas gracias por este mismo apoyo chicos, los ahí lo beso mucho. Recuerden que en la parte izquierda les estará apareciendo el capítulo anterior, y a la derecha el siguiente si es que ya lo he subido. Así que espero verlos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao. Cheito.